Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día aprenderemos cómo tomar capturas de pantalla en Snapchat sin que ellos sepan. Para esto lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra aplicación. Esperaremos a que cargue, vamos a activar todos los permisos que se necesiten y una vez estemos en la parte donde queremos tomar la captura o lo que queremos hacer, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a salir, pero ahora mire hasta la parte de Home. Ahora lo haremos otra vez de nuevo, pero esta vez y listo amigos. Así de fácil es, como pueden ver ya puedo tomar la captura de pantalla. Si les gustó este video les invito a darle la de suscríbete a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites. Nos vemos en un próximo video.